El presidente de la Junta de Castilla y León ha clausurado en Valladolid el Congreso de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Allí ha puesto en valor el trabajo y la colaboración del Gobierno Autonómico con esta asociación. Ha recalcado que aunque uno de cada cinco autónomos ha dado un trabajo al menos a un asalariado, la Junta trabaja en seguir mejorando sus condiciones. Os vamos a seguir acompañando desde el inicio de vuestra actividad, promoviendo la cultura emprendedora en nuestra tierra. Con más asesoramiento, con menos trámites y con más financiación. Tenemos que extender mediante la ampliación de la tarifa plana todavía más ventajosa de la existente, en la que ya está trabajando la Consejería de Empleo e Industria. También insiste en que hay que ayudarles a que cubran los costes de seguridad social y hay que pagar con rapidez a los proveedores de la Junta de Castilla y León. De igual modo, poner en práctica, poner en marcha una fiscalidad moderada e inteligente con el compromiso de no impulsar, de no implantar ningún impuesto propio nuevo que afecte a familias, a personas, a pymes o autónomos y de reducirlo cuando sea posible. Vamos a aprobar el plan de apoyo y servicio a la financiación de autónomos y micropymes. Y vamos, además, en esta línea, a apoyar con una subvención de 5.000 euros para iniciar o modernizar la actividad. Alfonso Fernández Mañueco ha declarado que esta será la legislatura del apoyo claro y decidido en favor de los trabajadores autónomos. Gracias. Gracias.